Sí, hemos venido un poco bajo la responsabilidad que tenemos como gestores culturales de la provincia a llegarnos hasta estos lugares que están bastante alejados, por lo menos de Córdoba capital y también de la capital alterna que es la ciudad de Río Cuarto. Pero ha sido una mañana muy interesante, las reuniones aquí con la señora Gladys Arduzo como responsable de Cultura de la Municipalidad, intercambiando desde los conceptos que creo que compartimos de cómo hacer política cultural y de qué se trata la política cultural, hasta las cosas más concretas que tal vez podamos a corto o mediano plazo estar efectivizando en este vínculo y en esta relación. Así que compete a mi delegación los cuatro departamentos del sur de la provincia de Córdoba cuestiones que son muy fáciles de poner en un sello pero muy difícil de llevar a la práctica pero precisamente mi visita aquí es que en el contacto personal podamos acortar también los tiempos para poder hacer ejecuciones concretas. Fundamentalmente la distancia, como usted decía, estos 400, casi 500 kilómetros que nos separan de Córdoba capital o de las grandes urbes, significan algunos inconvenientes. Sí, en los hechos prácticos significan inconvenientes pero a veces las distancias también las tenemos hasta en nuestras formas de pensar o de articular. Cuando uno realmente empieza a generar estas acciones y además cuando no solamente las generamos los que tenemos ciertas responsabilidades sino que haciendo actividades donde los propios artistas de las distintas disciplinas vayan generando sus redes y esto yo veo que se está dando en muchos lugares. Así que lo que a veces nos compete a nosotros es ser disparadores o poder favorecer esas primeras iniciativas. Bueno, en esto hemos coincidido muchísimo hoy aquí y esperamos poder concretar algunas cosas. Me llevo una agenda bastante rica y vamos a ver ahora con los recursos que también podemos disponer nosotros desde la delegación, cómo podemos colaborar con él. Córdoba Cultura que tiene un abanico de posibilidades seguramente para poder presentar en las diferentes localidades. Sí, es cierto. Lo que también es cierto es que la demanda que recibimos como Córdoba Cultura es muchísima. Por suerte Córdoba creo que es una provincia que culturalmente es muy rica. Y cuando hablamos culturalmente hablamos no solamente de las partes artísticas o que se pueden llegar al público sino también a aquella vinculada al patrimonio cultural. Es muy rico el patrimonio cultural que tiene Córdoba por la diversidad que también tiene. Pero bueno, en eso estamos. Vamos a preguntar a Gladys que la tenemos aquí. ¿Cómo ha sido el resultado y el balance también de esta reunión? Bueno, realmente muy positivo. Muy contenta porque hemos coincidido en un montón de cuestiones. Así que bueno, espero poder tratar de todo lo que hemos proyectado por ahora poder concretarlo. Bien. ¿Se puede adelantar algo de lo proyectado? Bueno, son las inquietudes que tenemos aquí desde poder traer teatro, cine, que es lo que vamos necesitando. Y después ir formando ya lo que a nosotros nos interesa que es la fiesta de artesanos. Contar con la participación de ellos y el apoyo de ellos, sí, me parece muy bien, es fundamental.